Muy buenas tardes, la edición 28 de la Fiesta de la Cultura Iberoamericana quedó inaugurada con un concierto a cargo de la Orquesta Sinfónica de Holguín. Hasta el próximo día 30, numerosas actividades celebrarán desde la ciudad de los parques las raíces culturales que hermanan a los pueblos de Iberoamérica. Eduardo Ávila Rumayor, presidente del Comité Organizador de la Fiesta de la Cultura Iberoamericana, agradeció la solidaridad de los pueblos hermanos que acompañan a Cuba, en especial México, y anunció una intensa jornada para celebrar los 30 años de la institución que convoca este evento. En la noche a inaugurar la Orquesta Sinfónica de Holguín, bajo la batuta del maestro Oreste Saavedra, ofreció un viaje musical a través de piezas representativas del Pentagrama de las Naciones Iberoamericanas, para concluir el periplo con icónicos temas cubanos de Miguel Matamoros, Tony Pinelli, Francisco Repilado y Faustino Rama. Estuvieron presentes en el concierto Ernesto Santi Esteban Velásquez, primer secretario del partido en Holguín, y el gobernador Julio César Estupiñán Rodríguez, así como Rachel García Heredia, directora de Cultura, miembros del Comité Organizador del evento, delegaciones que participan, artistas y otros invitados. Hasta el 30 de octubre se extenderá esta fiesta, que celebra los lazos culturales que unen a los pueblos de Iberoamérica. Yadiene Rojas, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Cada año, la filial matancera de la UNIAC, en el mes de diciembre, entrega el premio José White a una personalidad de la música en la provincia de Matanzas. La convocatoria para el certamen vence el próximo 31 de octubre. La convocatoria al premio José White 2022, que organiza la filial provincial de la UNIAC en Matanzas, vence el próximo 31 de octubre. Y el Comité Organizador, en la persona de Alfonso de Brins, ofrece algunos detalles de la convocatoria. Esta es la 23ª edición del premio White. Hemos sacado ya la convocatoria para las instituciones culturales, las direcciones municipales de cultura, las escuelas de arte, principalmente las de música, todas las instituciones culturales de la provincia, la prensa especializada, el premio White, que este año tiene un mayor presupuesto desde el punto de vista metálico. Va a obtener 10.000 pesos en moneda nacional y bueno, eso le da un poco más valor al premio. Las propuestas pueden ser a musicólogos, a instrumentistas, cantantes, cantantes de todos los géneros. Esto es un premio abierto para todos los géneros de la música e incluso para los especialistas de investigadores, musicólogos. Debe ser mayor de 35 años, o sea, que sean nominados de 35 años hacia adelante. A la pregunta de a quién o a qué se dedica este premio, responde. El premio este año se lo hemos dedicado a los 50 años de la Nueva Trova y a los 70 años de los Muñequitos de Matanzas. Será, como siempre, en la sala White. No todavía no hemos definido la fecha, pero pensamos que sea la primera quincena del mes de diciembre. El premio White, concebido en homenaje al natalicio del insigne músico Matanzero, se entrega siempre en el mes de diciembre, junto a la distinción La Bella Cubana, galardón especial para las mujeres dedicadas a la música. José Juay nació el primero de enero de 1836 en la ciudad de Matanzas y falleció el 15 de marzo de 1918 en París. En Matanzas, Ana Valdés Portillo, sistema informativo de la televisión cubana. En las tunas concluyó el Festival de Apreciación Cinematográfica Cinema Azul. La competitividad y el buen gusto marcaron las jornadas, despliegue fílmico y análisis entre cinecluistas. Debates múltiples en torno al tema, grandes figuras del cine universal, ponencias y proyección de materiales, caracterizaron el Festival Cinema Azul. El jurado tuvo en cuenta valores estéticos y la apreciación de los concursantes para emitir su fallo. El festival lleva más de 20 años desarrollándose aquí en la provincia, con la base en los municipios, en los cineclubes de los municipios, y lograr traer a todo ese público amante de la cinematografía, traerlo hacia un espacio precisamente donde tiene la oportunidad de valorar, donde tiene la oportunidad de servir de crítico, propiamente yo creo que es fundamental. Mereció el premio OLA la cineclubista Jacqueline Montes, del municipio de Menéndez. Yo me he entrado en el mundo este del cineclub, que igual me gusta mucho el cine, pero también me gusta tener la posibilidad de apreciarlo, de mirar los elementos técnicos que hasta este momento desconocía, antes de ser cineclubista, de poder hacer un análisis desde el punto de vista artístico de una obra, y entonces adentrarse en ese mundo, estudiar, ha sido muy bueno para mí. En el certamen se entregaron además un premio colateral por parte del Fondo Cubano de Bienes Culturales y uno de participación. Ambos lauros fueron a las manos de Kenia Rodríguez y Ernesto Peña, respectivamente. En las Tunas, José Carlos López Arteaga y Anibis Labarta García para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y el Premio Nacional de Artes Plásticas, Alfredo Sosa Bravo, celebra su aniversario 92, uno de los más originales artífices de la plástica cubana. Su estilo personal y versatilidad lo han llevado a posicionarse como uno de los máximos referentes de las artes plásticas cubanas. Según publica la agencia prensa latina, el castillo de la Real Fuerza exhibirá la estatua de Arlequín en homenaje a este notable pintor, dibujante, grabador y ceramista. Su obra está presente en importantes espacios como el taller experimental de gráficas de la Plaza de la Catedral, el mural del 71 ubicado en el Hotel Habana Libre y el Museo Nacional de Bellas Artes. El dominio de técnicas tan variadas y complejas como la litografía y el grabado le han aportado más de una veintena de premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional. Con la felicitación al maestro Sosa Bravo, concluyen las culturales. Muy buenas tardes.